Me encanta el alarmismo con el que lo dice. Bueno, un fenómeno realmente curioso. Los famosos pueden vender sus propias noticias directamente a las revistas del corazón. ¿Pero qué será lo próximo? ¿Hablar solo cuando ellas quieran? ¿O qué es esto? Oye, ¿eran extraterrestres? ¿Quiénes? Los del vídeo. No, no eran extraterrestres. Pues hostían como si fueran extraterrestres. Ya, bueno, pues espérate a cuando veas vídeos nuestros dentro de 30 años y lo fliparás. En fin, que en aquellos años era algo tan habitual como vender lo que te diera la gana de tu vida a las revistas, era algo fascinante. Sin embargo, ahora lo fascinante sería tener a Maite Zaldívar y a María Patiño sin pelearse entre ellas. ¿Se pelearon? Sí, sí, yo me he quedado a pensar que una visita de Maite Zaldívar a DEC sin pelea con María Patiño sería como un, yo qué sé... ¿Como un huevo kinder sin sorpresa? Pues como un huevo kinder sin sorpresa, sí. ¿Como un coche sin ruedas? Como un coche sin ruedas, sí. ¿Como una fiesta sin música? Sí, sí, sí. ¿Como un libro sin hojas? ¿Como una guitarra sin cuerdas? Sí, sí, vale. ¿Como una peli sin actores? Sí, sí, sí. ¿Como un piano sin teclas? Como un mar sin agua, como una batería sin platillos, como unos zapatos de tacón sin tacón, o como una piscina sin agua, o como un reloj sin agujas, o un boli sin tinta, o a la chocolate. Venga, a lo que iba. Por supuesto que hubo pelea entre...